¿Debe estar esa wea o se está así? Ahí está ¡Paveeees! ¡Paveeees! ¿Qué va me toca a mí? ¿A no es que lo estábamos viendo? No, yo, yo Yo Ahí está Mire, tenía que salir el pavés primero La wea ordinaria ¡Paveeees! Se pone que esta edición God la wea Y sale pavés, weón Está metido en todo pavés, weón Ahí, ahí ¡Es todo un artista pavés! ¡Paveeees! ¡Un trapecista! ¡Ahí! ¡Oh, voy a llegar! ¡Mira, salí! ¿Está borracho? ¡Oh! Espera ¡Oh, vea! Tiene que haber gozo, espérate ¡Mmm! Deja que se le venee el esqueleto ¡Mmm! ¡Sin esqueleto, señor esqueleto! Espérate, voy a ir a tocar un poco ¡Oh! ¡Apaveeees! ¡Oh, impavés! ¡Oh, ya terminé! ¡Chuya! ¡Oh, voy a caer! ¡Ay, leo! ¡Oh, voy a caer! ¡Bacana culida! ¡Ay, no! ¡Y viene con cara de coquetear! ¡Estamos primario en el orto! ¡Viene con cara de terremotos! ¡Viene con cara de coquetearle! ¡Mira! ¡Mira mi paquete! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Mirale el Onix! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mirale el Cuidado con Johnny! ¡Ay, no! ¡Jajaja! ¡Gerrera! ¡Era le pone la patita! ¡A Johnny! ¡Una patita en la ñata! ¡Ay! ¡Oh! ¡Apenas! ¡Oh! ¡Por poquito, weón! ¡Oh! ¿Y este negro quién es? ¿Yo? ¡Junto fui un negro! ¿Y por qué salió un negro? ¡Ese es Nico, weón! ¡Ah, Nico! ¡Ay, es el tigro! ¡Eh, eh! ¡Jajaja! 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 ¡Tiene 19 segundos! ¡Jajaja! 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 ¿Pero quién es este negro? ¡Me va el grande salido! ¡No soy yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Toma, Johnny! ¡Toma, Johnny! ¡Toma, Johnny! ¡Otra vez pa' vivir! ¡Jajaja! ¡Yo todavía no juego! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Qué chucha! ¡Jajaja! 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 ¡Le puedo sacar! ¡Páquese la pesta! ¡Jajaja! ¡Coche, su madre! ¡No! ¡Pabear! ¡No, pabés! ¡Pabés las hace todas, ah! ¡Ojo con pabés! ¡Ay, ay! ¡Le vale toda la bichona en la cara! ¡Al negrito, güey! ¡Jajaja! ¡La marciana, güey! ¡Jajaja! ¡Salí, Lick! ¡De la liga de nuevo! ¡Jajaja! ¡Vamos a salir, güey, de nuevo, güey! ¡Me toca! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Déjame pensar! ¡Déjame pensar! ¡A ver! ¡Ajajaja! ¡Apúrate, güey! ¡Ah! 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 ¡Con tiempo esto, güey! ¡Calmado! ¡Nico, culiaba, se calienta conmigo, güey! ¡Nooo! ¡Pérate, me cago! ¡Nooo! 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 ¡No, me jodido, güey! ¡Aaah! ¡Nooo! 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 completo hoy te voy a recomer el completo me puedo apoyar aquí tocale la cabecita tocale la cabecita cuidao no has caso aun no salgo y aun no debuto aun no debuto le regalas que es muy rapido oye que ha salido mira weon te estoy toqueteando a ti mismo que sientes se siente bonito se siente enfermizo se siente coqueto se siente coqueto afirmate el jaime no mas si esta ahi mira es el jaime no mas dale tocalo eso ahhh la voy a contorsion eso ahi ahi dale ah tocale la cabecita y sale pavés pavés como que juego baneo a nicos no sali man no me censuraron ay no vamos papi tiene 23 segundos para llegar a la cima ay no se la enredo se la enredo se la enredo se la enredo se mueve ah vamo hay que una buena plataforma para firmarse no sube weon ¡Aaah! ¡¡Aaah! ¡¡¡Uhh! ¡¡¡¡Uuuh! ¿¡Y ese quien es weh!? ¿Y ese culiao quien es? ¡¡¡¡¡¡QUIEN ERES! ¡¡¡¡QUIEN ERES! ¿QUIEN ERES!? ¿QUIEN ERES?! ¡¡QUIEN ERES?! ¡Dale Jaime! ¡¡¡Uhh! Vamos, con amor y con cariño Despacio.. ¡Es que estoy de dos lados weh! ¡¡¡¡QUIEN ERES!! ¡Aquímate las mechas del Edgar, weón, dale ahí! ¡Eh! ¡No, es aquí pelo, weón! ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¡Ah! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Qué maestro, weón! ¡Saca la axila de ahí, 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 weón! ¡Sí, al Edgar versión conejito otra vez! ¿Por qué no estoy saliendo yo, weón? ¿Qué significa esto? ¡Saben culiados extras y tenés random! ¿Cómo que todo lo que pasan por ahí, pasan por la pichula del Edgar, weón? ¡Pagan peaje, weón! ¡No puedo pasar por mí, weón! ¡Oh, me voy a cagar! ¡Papís! ¡Ahí, afirmate, dale, soltate! ¡No! ¡Dale, soltate! ¡Pichula, weón! ¡Cómo se le mueve todo el pene, weón! ¡Dale, para arriba! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah, legendaria! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Y salió un pavé, weón! ¡Está rodando por la cancha! Parece que vamos a tener que ocupar el DLC, Nico, ¿ah? ¡Sí, yo voy con el DLC, gratis! Parece que veníamos con el DLC pavés ¡Pavés salió 15.000 veces, weón! ¡Pavés Edition! ¡Edition! ¡Ay, qué wea! ¿Por qué salió tanto pavés, weón? ¡Vamoo! ¡Salieron puros pavés y puros Edgar, weón! ¡Nada más! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Oh, Julio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamoo! ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡No, hijo de mí! ¡Aaah! ¡No, la atrás de Hardea! ¡Ah, bueno! ¡Pasar completo, boludo! ¡Entregar completo, hijo de puta! ¡Entregarlo completo! tranquilo ya viene con el hocico lleno ya viene con la boca llena le puso todo el pero en la cara la hizo raja la hizo super rapido el reconche y salió herrera y aun no salió mierda me va a tocar al otro lado que pasa ahi este huevo es malo mal arco mira ahi se le ve la puntita del pillulino a lesgar riéndose afirmate 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 suelta las demas patitas afirmate del jaimelito afirmate afirmate nomas con confianza de arriba hueon con la D pinta la pata la D hueon eso eso ah 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 ah